¡Suscríbete al canal! ¡Bújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? ¡Mira! ¡Se mueve! Pronto cogeremos velocidad. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Eh! ¡Tenemos prisa, ¿no? ¡Ah! ¡Por cierto! ¿Qué pasa? ¡Espero que no te marees! ¡Uh! ¡Qué bajada! ¡Muy bien! Vale, despacito, despacito. ¡Descabilamos! ¡Apóyase! ¡Ahí! Hay que hacer contrapeso. Ahora para acá. Ahora para acá. ¡Mierda! Ahí, vale. ¿He cambiado? No. He cambiado, pero había pasado ya. Debe ser que la vagónita había pasado ya. Vale, veo que esto va a ser mucho ensayo-error, ¿eh? Bueno, aquí ya sabéis que esto va a ser ensayo-error. Venga. ¡Tranqui, tranqui! ¡Chequé! Con esos tablones. Eso. Vale. A ver. Ahí está. Bueno, que vienen vagonetas por ahí, ¿eh? He visto pasar una vagoneta de la pastilla, ¿eh? ¡Un forastero! Cuidado. ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. ¡Atento! ¡Dispara las tablas! Vale. ¡Quieto! Vale, 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 vale. Tranquilo. ¡Vamos! Esto es como los rallies. Arras, derecha, izquierda. ¡Uh! Cuidado con la subida, chavales. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Vale. ¡Fuera! Y ese loco, en medio de la vía. ¡Vamos! ¡Chalao! ¡Fuera! Atentos, ¿eh, chavales? Que se nos cruza cualquiera aquí y no la llevamos por delante. A hacer puñetas. ¡Eh, eh! Cambio de carril. Ahí está. Recarga la pistolita. Bien. Creo que vamos muy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo va el mapa? Ah, no, me deja mirarlo. Vale. No hay mapa. Bueno, que cogemos velocidad, chavales. ¡Cogemos velocidad! ¿Se acabó el paseo? ¡Se acabó! No lo creo. Esto es solo el principio. Vale. Va para actualizar. Vale. Eh, tesorito y tal pascual. Vale. A ver qué. Es un tristán ahí arriba. Vamos a ver. ¡Fuera! Vamos a ver la pistola. No tengo chaleco, ¿eh? Si veo al buhonero. Bueno, vale. Vamos a ver. Se han tirado la dinamita ellos solos. ¿A que sí? ¿A que han sido tan idiotas de tirarse ellos la dinamita? A ver. El gracioso de la dinamita. Ala, sin dinamita. Mierda. ¿Te calmos un poco? ¿Te calmas o te calmo? ¿Ya? Venga. Vale. Bien. Vale. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Cofrecito. Toma. Jarrita. Que le podemos meter un par de gemitas, por cierto. A ver. Aquí tenemos munición de pistola. Nada por ahí. Mira. Un casco de obrero. A ver. Bien. Resetas. A peadero. Vale. No hay nada más. ¿No? Por ahí vinimos. Venga, escala para arriba entonces. Ahí. Más pesetas. 18.000 cucas. Otra vagoneta. ¿En serio me lo dices? Vale. Pues vamos. Otra vagoneta, tío. Venga. Cuidado. Cuidado. Uy, ve cómo va esta de rápido, ¿no? Vamos, 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 vamos. Ahí, cogiendo la curva. Ese ruido es lo que creo que es. Ese ruido que es. No me jodas, tío. ¿No? De la sierra aquí también. Vale. Intento salir a la vía por si aparece alguno hasta aquí. Esto no me gusta. Espero que aguante. Piramítero. Fuera. Uy, velocidad a tope, chavales. Venga, ahí está. Vale, es que hace una curva, pum. Tablas. No me entera. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vale. Estamos tiratando, ¿eh? Tenemos la barra de vitalidad de la vagoneta. Floch, floch. A ver. ¿Otra vez desde la sierra? Vale. Ya lo sé, tío. Pero es que no puedo estar atado. Vale, que le parió. ¿Otra vez desde la sierra? No, no ha llegado ni siquiera el de la sierra. ¿Me han debido disparar o algo? Joder, chaval. Aquí tienes que estar al lorísimo, tío. Aquí tienes que estar al lorísimo. Venga, vamos. Ahora, claro, ahora con la barra de la vida del aguameta será más sencillo. Venga. Venga, recarga. Que todos los tiros que llevemos en el cargador, bienvenidos son. Vale, ese de momento ahí. Ese golfo ha sido el de antes. Fuera. Carga rápido. Vale. 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 Me dieron. ¿Otra vez tú? Hasta luego. Cuidado, que esto se embara, chavales. Que se embara, ¿eh? Para allá, para allá, a la izquierda. Bien. Buen cambio de carril, lo hemos hecho ahí. En eso estoy. Sí, ya veo. Joder, qué espectáculo, ¿eh? Qué visión. No me jodas. Frena. ¿Eh? ¿Qué has hecho? Salta. Oye. Luis, ¿me ayudas? Cuántas te haces la próxima vez, ¿eh, Sancho? Lo que tú digas. Va para actualizado. Vale. Uff. Uff. Venga, todo recto. Pero oye, mirada. Vale, tengo aquí una K. Una máquina de FIIR. No voy a guardar. No voy a guardar. Por ahí nada, tampoco. Venga, continuamos. Todo recto el ascensor. ¿En serio? Venga ya. No me jodas. ¿En serio? Vamos. A ver. ¿Qué coñazo? Ah, pero puedo bajar por aquí. Hay que dar un rodeo, pero... A ver. Vale. ¿Este viene o no? Venga. Vale, está esperando lo que haga yo. Vale. Muy bien. Venga. Baja. Bien. Vale. Ahí está. ¿Esta es la vagoneta a la que hemos venido? No lo sé. En tal caso, hay que continuar avanzando. Bajando por aquí. Bueno. Doy por hecho a que aquí no van a salir novistadores un huevo. Porque esto es una colmena de estas y tiene pinta de ser una colmena de novistadores. Fua. Flipas. Vale. Tengo que, en cuanto vea al bubonero, reparar el chaleco, eh. No se nos olvide. Mira. Mira. ¿Dónde vas tú, Tristán? Si es que ese te ha visto, tío. ¿Eh? ¿Que hay más o qué? Vale. Venga. Corre un poquito. Ya, ya. Vale. Lo bueno es que el Luis te ayuda, ¿sabes? Bueno. Voy a coger cosas que he visto por aquí. Bien, 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 bien. Munición para el rifle. Recarga. Estupendísimamente. Vámonos. A ver, un encargo del bubonero. Vamos para allá. El colmo de las colmenas. Demasiadas personas han perdido la vida debido al incensante enjambre de insectos. Son una plaga. Por favor, destruyan las entradas en su enorme colmena y que no haya más tragedias que lamentar. Me da cuatro espinelas. Vale, pues lo vamos a hacer. Mira, una hierro amarilla. Que nos viene muy bien porque tenemos, efectivamente, esta para combinar. Ahí. Vale. Y esta la colocamos aquí. Así, una de dos. Vale. Esto me lo llevo para acá. Esto me lo llevo para acá. Esto aquí. No, eso ahí. Eso es. Y la munición de Magnum. Le damos la vuelta. Ahí. Venga. Coloca ahí. Tengo bastante munición de pistola, eh. Si me salen más bichos de estos. Que los estoy viendo. Mira, gatear por ahí. ¿Dónde estáis? Vale. Están encima. Están en el tejadillo encima. Están en el tejadillo encima. A ver. Eso, Luis. Buen tiro. Venga, este. Tracatra. Y luego había otro por aquí. Arriba. Baja. Tire pajar. Bien. Zafiro. Mira, se ha quedado gilipollado. Toma. Te lo fija, cienja. Hay más, ¿eh? Venga, pues si yo me divierto con vosotros. El problema es si se ve. Tíralos para abajo. No te dejan el tesoro. Nada. Aquí no me... Por cierto, esto... Me hace puñetas. Que está ahí estorbando. Vale. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde va esto? Sí. Por aquí. A ver. Atento. Porque los hay. ¿Qué tal si disparas en vez de hablar? Eh. Yo soy el cerebro. Tú el músculo. Mira. A las de puñetas, tío. Estaba ahí escondido el Golfo. A ver si no le veía el camuflaillo ahí. Menudo cabrón. Joder. Golfo. Bien. Cogemos, cogemos. Bien. Eso es. Dejarme munición, que es lo que me interesa. Vale. ¿Cómo vamos? Mira. Mira dónde hay uno. Triturado. Vale. No hay nada más por aquí. Venga. A ver. Esta cueva, ¿dónde va? Ah, es que es por aquí. Por donde tengo que tirar. Vale. Primero por aquí. Bien. Pesetas, espinela. Muy bien. Y tres de escopeta. Vale. Mira. A ver. La cabeza debe ser eso. Vamos a pegar el cuchillazo a este Golfo. Bien. Eso. Fuera. Venga, vamos, Luis. Por aquí. Que aquí está todo despejado ya. Ya no era por ahí. Atento por si hay alguno de esos camuflados, que son unos golferas. Mira. Bien. Granada de gran potencia. Muy bien. Sí, señor. Y aquí ya no hay nada más. No. Por aquí, Luis. Eh. Un tristán. Venga, la cabeza. Toma. Si le das la cabeza con un tiro, lo matas. Este le voy a explotar ya. Había uno ahí. Je, je, je. Qué cabronazos que estáis hechos. Vale. Y el tío además estaba tapando una entrada aquí, en la que había unas cuantas cajas. Un cuchillo de bota. El resto tengo un tesorito. Que lo voy a coger ahora mismo. Por aquí. Sí. La barrita de oro. Si no recuerdo mal, eran 10.000 cucas. No es bueno. Eh. No, no es una caja. Vale. En estos dos caminos. Por el que voy de frente ha vuelto. El que estoy a mi derecha, por aquí es. A ver. Ala. Fuera. Vale. Destruye a amigo Lucas. Debe ser eso. Lo de la misión del bubón. Efectivamente. El colmo de las colmenas. Mira, ahí hay otro. Dos de cuatro. Vale. Cuidado. No, no le disparen, Luis. Porque lo vas a tirar para abajo. Déjale que venga. Que lo vas a tirar para abajo, Luis. Déjale que venga. Se ponga ahí. Ahí. Ahí es donde hay que dispararle. Ahí. Y así lo que suelta lo cogemos. Y no se pierde. Vale. Vale. Me falta... Llevo dos, ¿no? Eh. Mira. Tres. Me falta uno. Me falta uno. Me falta uno. Vale. Allí está. Yo creo que incluso de aquí ya puedo disparar. A ver. No. Me tengo que acercar un poquito más. Atenta por si hay algún camuflado de estos, que son unos cabronas. Mira. Aquí hay algo debajo. Debe a acá, Luis. Luego va a acabar. Anda. Pero si es nuestro amigo buhonero. ¿Qué pasa, chaval? Vale. Pero primero voy a limpiar la zona de esta gentuza. Está ahí abajo, ¿no? Vamos a guardarnos por aquí un poquito. Vale. Ahí ya tengo blanco. A ver. Vamos. Tranquilo, eh. Luis. Tranquilito. Que tengo que disparar. Uno. Dos. Tres. Vamos a por la recompensa del buhonero. Ya hemos hecho todo el recorrido. Sí. Vale. Vamos a ver. Espérate. Que teníamos un tesorito por ahí. Que era esto. Incrustar gemas. Vale. Los extras son... Con dos gemas... Poner dos del mismo color. Dos azules le voy a poner. Vale. Tenemos una ahí. Y otra ahí. Vale. Perfecto. Ya estaba vendible. Venga. Bien hecho. Se merece una buena paga. Dí que sí. ¿Qué compras? Mira. Esto lo vendemos. La barra de oro también. La jarra también. Cartuchos del subfusil también. Ya está, ¿no? Vale. Espérate. Primero vamos a hacer... Reparar el chaleco. Bien. 65.000 o mejor a esto, digo. Que mucha tela, ¿eh? Una mejora de potencia al strike. A ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. La Broker no me voy a gastar más dinero en ella. Están en buenas manos, amigo. ¿Por qué? Confía en mí. Porque con el ticket que le voy a comprar, el exclusivo... Me mejoro lo que necesite. Vamos a hacer una mejora al cuchillo. Sí, señor. 34.000 no tengo. Si es que no tengo. Ala. A ver con la... ¿Cuánta...? Vale. Tengo para hacer munición para francotirador. Y la voy a hacer, de hecho. Perfecto. ¡Te maten! Vale. Muy bien. Vámonos. Aquí ya hay nada más. Andando. Venga. A ver. ¿Por aquí hay algo interesante? No. Ya vamos a cruzar el otro lado. Venga. Así viene Luis. Luis. Vamos. Estoy roto. Se agradece la tecnología. No te entiendo. ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces. Te lo dije. Me hace sentir mejor. Sé sincero por una vez. Los iluminados. Yo trabajé para ellos. ¿Ves? Lo sabía. Ayudaros no va a cambiar nada. Lo sé bien. Pero aún así, no quiero hacer daño a nadie más. En ese caso, en ese caso, más te vale ir en serio. ¿Qué escudero tan severo? ¿Qué escudero tan severo? Por fin. Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos casi... ¿Casi qué? ¿Qué escudero tan severo? ¿Qué escudero tan severo? Luis. ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? Mayor Krauser. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados Y matar a unas ratas de paso Cosa fácil Ashley Fue usted Pero que lindo No te lo enseñé Mejor con cuchillos No está mal Solo estamos calentando, novato Vale Vamos, vamos Lucha contra Clauser Venga Toma Y te llevas esa patada, campeón ¿Ahora qué? Muy bien Operación Javier Operación Javier Toma Cuidado que me la lía este, cabrón Joder, el cabrón este es lo que me ha quitado con el cuchillo, chaval Va a querer yo lo mismo Clauser Lo entiendo Lo que pasó fue Imperdonable Pero no es excusa para bajar a inocentes Cabrón, es muy rápido, tío Toma Seguimos Ay, qué cabrón Me ha lanzado un cuchillo, tío Buena cara Mierda No me deja otra opción Basta de echarme, novato Es hora de acabar con esto Basta de juegos, novato No has cambiado en absoluto Menuda decepción No pinta bien, eh, amigo Vaya pérdida para las damas del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio Ve allí Y elimina a esos parásitos Ayuda A Ashley ¿Sabes? He tenido una vida de mierda Pero ahora ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? Bua, chaval, hemos perdido a Luis, tío Ahora que me estaba empezando a caer de puta madre El tío, macho Que nos ayude ahí todo, tío Cago en la leche Puñetero Krauser, tío Fuiste un caballero Don Quijote Llave de la llave de la llave de la llave de Luis Vamos a parar por ello a Krauser La llave perteneciente a Luis En su laboratorio, ha dicho A lo mejor son las instalaciones de la isla A lo mejor son las instalaciones de la isla Porque aquí recordemos que Luis es un científico de ombrela Que trabajaba para ombrela Vamos Mira, cuchillo Intero Krauser, tío Nos espera un combate muy duro Con él, seguro, eh Nos espera un combate duro De cojones con él Vale Hay una hierba verde Aquí Vale, ¿cómo vamos? Mira, puedo mezclar esa Crear Con la roja Vale Y ya de paso Pues mezclo esta Y me quedo con la otra Eh, no Con las dos verdes ¿No alejas? Sí Vale Bueno, a colección de cuchillos Tengo aquí, eh Vale Esta aquí Esta aquí Voy a poner los cuchillos aquí Colocaos Pues por ejemplo Uno ahí Otro ahí Y esto lo podemos colocar aquí Esto lo puedo colocar aquí Y la granada Pues aquí debajo Vale Pues así vamos chicos Tengo para hacer munición Crear Necesito munición de escopeta Sí Vale, de momento nada Muy bien Venga Eh ¿Por dónde? Al ascensor Indica, ¿no? Sí, por ejemplo Ahí estaba el ascensor Ah, para A lo mejor pasa yo subiendo arriba Sí O bajamos Espérate Que ya no tengo tan claro Sí, subimos A ver ¿Quién es? Ahí está León Solo te lo diré una vez Así que escucha Tu amiga está en lo alto De la torre del reloj Si corres Podrías llegar Antes de que sea una de ellos Ah, así que tienes corazón Después de todo Debería decir Gracias Sí, deberías Eida Vale A ver dónde estamos Porque ahora mismo Estoy un poco Anda, mira Buenero Eh Que tenemos encargo Cuidadito ¿Esto qué es? Muerte a los Salazar El detestable Ramón Salazar Con solo verlo Se me revuelve el estómago Que alguien haga el favor De borrarle la cara A ese retrato suyo De la habitación Que aparece en la foto El método me da igual Pero creo que mancharlo con algo Podría funcionar Mancharlo con algo Cuatro espinelas Ver fotos juntas En el área Es la sala del trono Donde le vimos, ¿no? Que nos tiró por el agujero Creo, ¿no? Vale Bueno Ladrón de joyas Me gustaría pedirle Alguna arma caritativa Que me ayude a recuperar Una joya robada Por un cuervo ladronzuelo Seguro que la tiene en su nido Es una herencia De nuestra familia Y no puede permitir Que se convierta En el juguete De ese pajarranco Tres espinelas En el patio Vale Eh Hacemos otras misiones Veamos el mapa Una me pide De cámara Mira, salón del trono Y además tenemos ahí Un tesoro ¿Vale? La otra, el patio Mira, en la biblioteca Sigo sin tener la llave De esa Y de esa otra En la galería Me dejé un tesoro Estoy viendo también Y aquí está el patio Bueno, pues mira Vamos primero aquí ¿O voy primero Al salón del trono? Bueno, a ver Da igual Donde vaya primero Voy a hacer los dos A ver Abierto, ¿no? Vale Lo que pasa Que ahora aquí A lo mejor nos sale Eh, ahí hay algo ¿Qué es eso? Ah, una llave pequeña Vale Pero es que esta llave pequeña No me abre El escritorio Macho Es que debe ser otra llave Tío A ver Por cierto Bien Pesetas A ver si más jabrónos por aquí Eh Tenemos No, este es el transporte Vale Venga Vamos a ¿Dónde vamos? A ver Por aquí Venga Vamos a por el puñetero cuervo ese Ahí Vale Aquí atentos Por si A ver Por ahí puedo subir Y No hago nada Porque soy el salón de baile Vale Aquí Vale No lo tengo Tendríamos que ir A la derecha Vale Por aquí Vale Y ahora aquí A ver Aquí en la galería me deja un tesoro Voy a ponerle un momentito Sí, venga Si es que no tarda nada Vamos y lo cojo Y así acumulo Dinerito Para vender La galería era por aquí Sí Si va a ser Llegar Coger y cogerlo O sea Llegar y cogerlo Y ya está Eh Hostia Que hay enemigos Tío A ver A ver Venga Venga Hombre No le doy Ni a través de la baña Tampoco Ahí está Hostia ¿Tú dónde has salido Colegui? ¿Condenado? Vale Me tengo que echar algo Es que estoy tiritando Tío Me he hecho esta verde No Me he hecho una Ahí está Ahí está Vale A ver Según esto El tesoro está Aquí En el techo No Vale Está debajo De la plataforma Donde estoy Vale Joder Encima había dos putos monjes Para tocarme las narices Tío No habrá más monjes Por aquí ¿No? Mira Hay un jarrón Creo que este Se puede romper ¿No? Ah pues mira Esto me lo había dejado Anda Juego de marrón y gallina Esto no se rompe ¿No? Nada más Vale Mira el tesoro Uh Diamante amarillo Eso suena bien Mira y aquí Un jarrón Y pólvora Vale Ya tengo para hacer munición de escopeta De hecho la voy a hacer Crear Cartucho Ah que no tengo de esto Mierda Pues nada Nos esperamos Nos esperamos Por aquí no hay nada más ¿No? No me indica nada el mapa Vámonos No esperamos más tiempo Venga Está guapísimo el castillo Vale Vale Ahora hay que ir a por el cuervo ¿Vale? Al patio Con lo cual tengo que bajar abajo Y puedo bajar por el otro lado O bueno por aquí mismo También puedo bajar A ver a ver a ver Si hay por ahí algo A ver Mira Una hirva roja Genial Creo Con la verde Vale Y aquí habrá algo también Esto me lo dejé sin abrir Mira Munición de pistola Estupendo Vale Eh ¿Será ese el cuervo? Eh no Anda Hay un monjete ahí Toma Si hay una hay más A ver Fuera Vale ¿Dónde está el cuervo? Pues yo he disparado a uno Pero A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si por aquí Pues no veo nada Chavales Por aquí ¿Eso qué es? Anda Ha soltado algo Tío Esmeralda Esmeralda raspada A ver Vende una esmeralda raspada Vale Pues ya la tenemos Pues mira Ya que estamos ¿Por qué no? La vamos a vender ¿Dónde está? Toma Vende una esmeralda raspada Ahí está Sí señor Vale Tengo 27 Tengo 27 ¿Qué puedo comprar chicos? Pues de momento Que esperas un poquito Para el ticket de mejora exclusiva Esto es para la manduna Este ticket Ya lo digo Supongo Entonces Vuelve cuando quieras Vale Y Ahora me faltaría La otra misión Opcional Vale A ver Tenemos un tesoro aquí Chavales Que este no lo he visto Agujero en el muro A ver ¿Qué es esto tío? Esto no lo he visto A ver A ver Agujero en el muro Me dice Por aquí Ah vale Estos son Sí Los que estaban muertos ahí Vale Sí recuerdo Haber pasado por aquí Sí Aquí fue donde ¿En serio? Fuera ¿Alguna más? O ya os calmáis Un poquito A ver Todo tranquilo Vale Esto estaba cerrado antes Claro Ahora está abierto Vale El agujero en el muro Justo al fondo Allí Ah El agujero en el muro Venga Mierda tío Tengo que estar con Ashley Tío No me jodas tío Esto hay que hacerlo antes Y no te lo dejas tío Esto hay que hacerlo antes Y no te lo dejas tío A ver ¿Qué más cosas por aquí? Mira Me he dejado ahí Un tesoro Vale En las almenas Bueno Pero eso lo puedo hacer Yo fuera de cámara ¿Vale? Para no estar dando Tantas vueltas Venga Pues aquí nada más tío Qué puñeta tío Necesito a Ashley O a Luis Pero vamos Luis ya no está Y Ashley está desaparecido O sea que Espero recuperarla Vale Espero que luego me deje Volver atrás A hacer eso Vale Tengo que atravesar el patio ¿No? Sí Vale ¿Se habrán repuesto Las carpas aquí? Las percas Que no son carpas Percas No ¿O sí? Sí 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 Mira 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 Fuera Fuera Perca americana ¿Habrá alguna más? Sí 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 que hay Sí que hay Sí Pues venga A percar Bien A ver Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Perca americana Tres Me he llevado ¿Alguna más? Eh Hay otra Son cuatro Aquí Vale Esta ya no me cabe Mierda A ver ¿Cómo hacemos esto? Ay Vamos a ver Y estoy lleno de vida Encima Mira Este hay que ponerle ahí El huevo hay que sacarle de ahí Aquí sí que hay que hacer un buen tetris Chavales Este le giramos Ahí Y ya nos cabe Sí señor Buen tetris Bien Pero hay que venderlas Porque yo no puedo ir con todas las percas Y que se me coma todo el maletín Así que Ahora después Le vendemos Bueno Ya que estamos aquí Se las voy a vender al bubonero Todas las percas Hola forastero Venga Cuatro percas ¿Las quieres? Tengo una buena selección En oferta forastero Eh ¿Dónde están las percas? Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba Un buen negocio Que no te maten Que gachondo es el bubonero Bien Estamos Estamos Vale Hay que atravesar todo el patio otra vez Por aquí no me dejé nada ¿No? Vale Por aquí está todo cogido Las mamorras también Capilla Vale Pues hasta ahí no me he dejado nada ¿Vale? Venga Atravesemos el patio Entonces Aquí Y vayamos hasta el salón del trono Venga Por aquí Hay enemigos ¿No? Sí Sí hay enemigos ¿Eh? Hay enemigos Chavales Hay algún monje loco por ahí A ver ¿Dónde estáis? Condenaos Te acabo de oír Hablando Murmulando Vamos a buscarlo A ver Monjecito Monjecito ¿Dónde estás? Va a parecer oírlo ¿Eh? Mira Vale Si hay uno puede haber más ¿Eh? Venga Que si no los oigo Me parece a mí Que no me va a molestar Buscarlos tampoco Porque esto lo tengo yo Ya todo Arrasado Fuera Vámonos Yo creo que no hay más Eran esos dos No hay más Y fuera Qué guapa está esta zona ¿Eh? Por cierto Qué guapa está Chaval Vámonos que no hay los lobos Que es un map por culeros Tío Venga Vámonos Venga Abre Vale Estamos otra vez aquí Este es el salón De El gran salón Vale Eh Tenemos que ir hasta el salón Del Trono O sea que tenemos que atravesar Vale Por aquí Ahora a la izquierda Ahora por aquí Y ya atravesar todo recto Lo bueno es que aquí parece que no hay enemigos ¿No? Sí 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 hay enemigos Sí Bueno Vamos a colocarnos en algún sitio Ha fallado Colega Mira Desde aquí los puedo abatir a todos Vale Viene Viene Toma Hay uno volando por ahí arriba ¿No? Cuidado Vamos Cuidado A cuchillazo Sí señor Anda Si hay otro por aquí Fuera Ya Comerción de pistola a 10 No suena a nada ya ¿No hay? Ya está Despejado ¿No? Nada No hay alguno por ahí revoloteando Mira No sé dónde ha caído ese Espero que se levante No Yo creo que se ha caído el foso Vale Vale Vámonos ¿Hay más? Vámonos Venga Venga El salón del trono de Salazar Por aquí Espérate que no hay enemigos ahora Que me estoy encontrando con sorpresas Que me estoy encontrando con sorpresas Vaya 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 Uno fuera 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 Espérate Tengo Ahí va eso Ala Cuchillazos te va a matar Tú mueres con el cuchillo El chaleco está dañado Mierda Lo he reparado hace nada Tío Siguiente Venga A ver ¿Dónde vas tú tan rápido? Que corréis mucho Corréis mucho Eh Allí Vale Fuera A ver Las arañas de mierda Esta Mira Se ha quedado buggeada Ahí Le abrimos la puerta Venga Pasa Ya Toma Toma Los tiros Cañonada Fuera ¿Todo bien ya? ¿Estáis tranquilos o no? Vale Por aquí no hay nada Vale Ya está todo tranquilo ¿No? Vale Eh Me he dejado algo antes No Venga Salón del trono Hay nada Ahí tampoco Entremos Efectivamente El salón del trono Aquí es Yo no sé Este hombre Porque tiene colgada La estatua boca abajo Este salón Va a haber cositas Para coger Y me voy a aprovechar Porque ya tengo Para hacer munición De escopeta Que me han dado Me han dado recursos Eh Bien Vale Cuatro De pólvora Tengo Maravilloso Cuatro de pólvora A ver Por aquí Hay algo para coger aquí Nada Vale Miremos bien ¿Se puede bajar? No A ver Algún Jarrancito Por aquí La esquina De estos que suele ver aquí Mira Ahí Hay un documento Vale Munición de pistolita Muy bien ¿Qué tenemos? Crónicas de una búsqueda 2 Octubre 8 años desde mi despertar Al final Mi noble búsqueda Está progresando Hacia su base final La fusión de humano Insecto El ama de casa Se ha ofrecido como voluntario Para el experimento Debo poner todo mi corazón En este proyecto Si quiero trascender la humanidad Y hacer que don Ramón Este orgulloso de mí Marzo 9 años desde mi despertar La gloriosa unión Ha concluido El ama de casa Sufrido notablemente Pero no ha sido en vano Contemplar los frutos De nuestro esfuerzo En todo su esplendor Consagraré a esta forma De vida perfecta Como U3 Porque el 3 Es el número más hermoso Ah Muy bien Abril 9 años desde mi despertar U3 Mi querida pierra pesanta Ha sido elegida Como mano derecha Del señor Ramón Pero no sería mejor dos manos En la hora de que demuestre Mi lealtad Su humilde sirviente Isidro Uriarte Tavera Vale Este debe ser uno De los dos verdugos Es la Uno era el Isidro ese ¿No? Porque lo leímos también En un documento Y el otro Es la criada Tío La ama de llames Esta Vaya historias Ey Magallina Por aquí Vale Bueno Vamos primero A coger todo Pesetas ¿Eso qué es? Confesión de Ramón Mi señor Mi benevolente padre Bendice la sangre La sangre de los Salazar Con férreo martillo El fundador de mi familia Proclamó las enseñanzas sagradas De los iluminados Como profanas Y persiguió a sus seguidores Y eso no es todo Además le robó Su más preciada posesión Y la selló bajo el castillo Blasfemia Insolencia Cuanto he sufrido Por la vergüenza De conocer Que la misma sangre Corre por mis venas Al fin El día de la expiación Ha llegado Oh mi estimado Lord Sadler Liberaré la santa plaga Que estaba oculta Bajo el castillo Ha llegado la hora Con gracia divina Los malignos Renacerán como parte Del rebaño Renacidos como ganado Serán los fieles Sirvientes de mi señor Nada me satisface Más que la idea De sentarme a los pies De mi señor Y regocijarme en su splendor Soy tu humilde sirviente Eres mi luz eterna Por ti juro lealtad Inquebrantable Vale Mira El cuadro de Salazar Que nos decía El archivo En peticiones Eh ¿Cuál era? Muerta de Salazar Con solo verlo Se me lo vuelve Igual Vale Borra la cara El retrato de Ramón Que alguien Haga el favor De borrarle la cara A ese retrato suyo Este es el retrato Pero no me deja A ver Con el cuchillo No Había que tirarle algo Tío Bueno Voy a ir Cogiendo cosas Pólvora Mira Algún familiar La madre de Salazar A lo mejor Anda Mira Si me han puesto un huevo Vale Pesetas Mira Cuchillo De bota Habrá que tirar Un Mira Que habrá que tirar Un huevo Al cuadro Se me está ocurriendo A ver Borra la cara Del retrato No me da igual Pero mancharlo Con algo ¿En serio? ¿Le voy a tener que tirar Un huevo? ¿En serio me lo estás diciendo Tío? ¿En serio me lo dices? Con español Huevazo Bueno Pero las gallinas Están aquí A todo esto ¿Me podéis poner Algún huevo más? Y me lo llevo Si no os importa Vale Por aquí no hay nada más Sí Hay un documento más El ama de casa 2 Oh señor Ramón Con el procedimiento De mañana Por fin seré capaz De superar Las limitaciones De esta cáscara mortal Lo que queda de mí Desaparecerá para siempre Magnífico El cuerpo sagrado Es un maravilloso milagro La lealtad que juraba Mi amo don Ramón Es la única luz Que ilumina mi camino Nuestros destinos Están entrelazados Hasta el fin de los tiempos ¿Es posible imaginar Tal lealtad? Muy bien Vale Y mirad Que tenemos aquí Un puldecito De estos A ver Es así Y así ¿No? Bingo ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí dentro? Un huevo dorado De gallina Pues para venderlo Vale Por eso están las gallinas Aquí, claro Para que pongan el huevo Y se lo tires Ahí está Venga No me pones algún huevito Más por ahí Me llevo algo más ¿No? A ver Que me podía sentar El trono Ponía A ver Anda, mira Igual que Que en el Resident Evil 4 Original Que hacía No hay tiempo para descansar Hacía La mueca Vale Eh Nada No me pones huevos Están ya han puesto todo A ver Le voy a poner un tiro Pues sí Puedes acabar con ella Pero no te dejes ni cogerla Así que nada No vale para nada Eso A ver Está comiendo Bueno Hasta luego Bueno Pues vámonos Aquí ya no queda nada ¿No? Venga Al guerrero Todo recto Todo recto Cuidado ahora No tengamos alguna sorpresita Que lo mismo la tenemos Ahí donde están los bichos Me va a salir alguno más La verdad La verdad Que esta parte del castillo ruinosa Da una grima Con lo bonito Que son otras partes del castillo Macho Y aquí está hecho una mierda Le vas a corriendo No sé si habrá alguno por aquí No Vale Eh A la derecha Lío Joder 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 Vale Vale Yo creo que ya está todo ¿No? Sí O venga Que no dé la recompensa A nuestro amigo lubonero Ahí me ha guardado Muerte de los oracidades Tinela por 4 Bien Espérate un momento Forastero Que te voy a comprar El ticket de mejora exclusiva Un ticket de un solo uso Que permite el acceso A la mejora exclusiva De un arma Sin importar su nivel Bien Bien Vale Eh ¿Cómo gasto el ticket? Porque lo he comprado Bienvenido Bueno A ver Vamos a buscar primero La broken butterfly Ajá 100.000 cuca mauro Elige un arma forastero Y yo la haré cantar Usar ticket Vamos ya Obra maestra Sí señor 18 por 1 con 5 La potencia del arma Y ahora le vamos Bueno No Quiero mejorar otras cosas Esta por ejemplo Vamos a vender ¿Vale? Confía en mí 1, 2, 3, 4 El huevo dorado Tus tesoros No te gracias Mmm Ya no Ya no lo voy a vender Nada más Tengo una buena selección En oferta A ver Mejorar Eh Reparar el chaleco Que me he quedado seco Y el cuchillo Y el cuchillo Combate Nada Vale Tengo 39.000 Modificando el arma A ver No puedo meterle La mejor idea Es todo un bellezón ¿Verdad? Esta Empezamos a tener Una idea general De tus gustos Amigo Vale Mi capacidad Ahí lo llevas Como tú ordenaste Vale Puedo ser Vuelve cuando quieras Muy bien chavales Bueno pues nada amigos Buen punto para dejarlo Porque ya nos vamos Para la torre del reloj Buscar a Ashley Me queda Me queda Aquí en el castillo No sé si se podrá volver Lo que hemos visto antes Ese tesoro de ahí Vale Que a lo mejor Puedo volver luego con ella Ah bueno Y me queda esto de las murallas Pero esto lo puedo hacer yo Fuera de cámara Que son dos tesoritos sueltos Que me dejé De hecho lo voy a hacer Fuera de cámara Y por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echad unos minutillos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Cuidaros